Guatemala Records 502 Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que baila Lupita, sí, sí Que baila Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí Azúcar Pachita, pachita, pachita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Que dice su papá, que no Que dice su mamá, que sí Que baila Lupita, sí, sí Que baila Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí La bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Calvino, dale duro a la bota Calvino La bota, la bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Orale Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Lupita, baila quebradita Lupita, baila quebradita Amanda, baila quebradita Amanda, baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Y esta noche Se me cuesta temprano Las muchachas de antes eran más serias Querían cada noche ir a bailar Pero ni desveladas ni música eras Se costaban temprano para variar Las muchachas modernas Solo quieren bailar Ya no quieren quedarse En la casa a estudiar Es mejor que no salgas Quiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa Lo más por hoy Chicas, chicas modernas Chicas de hoy Pero el novio ya deje No se descansar De estar aburrido Ya de bailar Nada mal a los muchachos Se les va a ocurrir Pero un día que a la disco No puedan ir Las muchachas de antes eran mejores No cambiaban de novio Así no más En el pelo no usaban esos colores Ni enseñaban la pierna Jamás, jamás Con las chicas modernas Es normal enseñar Que casi sin ropa Ellas quieren andar Es mejor que no salgas Quiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa Lo más por hoy Chicas, chicas modernas Chicas de hoy Pero el novio ya deje No se descansar De estar aburrido Ya de bailar Nada mal a los muchachos Se les va a ocurrir Que un día que a la disco No puedan ir Que les toquen un mambo Que les toquen un twist Que disfruten un rato Y después a dormir Es mejor que no salgas Quiero yo Que ya no se desvelen Que no, que no Que se queden en casa Lo más por hoy Chicas, chicas modernas Chicas de hoy Pero el novio ya deje No se descansar De estar aburrido Ya de bailar Nada mal a los muchachos Se les va a ocurrir Que un día que a la disco No puedan ir Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron sucirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Ay, 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 ay ¿Dónde entrarán? Esos ojitos que me hicieron sucirar Y arriba yo Mi papá Y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, Chona Nadie te puede igualar Bramo, bramo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y gózame rodillas Una noche de verano La tierra del dólar suel Porque todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor Alcapón De la ciudad se adueñó A su pandilla llamó Por las fuerzas del señor Me invadió y llorar La noche que en Chicago se murió La noche que en Chicago se murió La noche que en Chicago se murió Hermano que en Chicago se murió Hermano que en Chicago se murió La noche 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 que en Chicago se murió Yo soy soltero Yo soy soltero Muy parrandero Tengo mi pegue No soy nada feo Yo soy soltero Muy mujeriego Eso es muy cierto Para que lo niego Yo soy soltero Solterito soy Y a donde quiero Sin problema voy Yo soy soltero Muy pachanguero Siempre ando alegre Soy aventurero Yo soy soltero Con mucho cuero Hago y deshago En cualquier terreno Yo soy soltero Solterito soy Y a donde quiero Sin problema voy Me voy, me voy, me voy Y al regresar Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Y al regresar Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces sé de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración A los caballos A los caballos Encuentro la culpa Encuentro la culpa Entonces sé de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Yo en el gato y al ratón Yo en el gato y al ratón Yo en el gato y al ratón Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro La pena de vivir Sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bañándose en el mar Rociándose en la arena Y en el gato y al ratón No sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bañándose en el mar Rociándose en la arena Y en el gato No sufro la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¡Vamos a bailar con banda! ¡Vamos a bailar con banda! ¡Vamos a bailar con banda! Voy a decirte mis palabras de amor De acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con ser Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la va que te amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás La luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, báilale, báilale Hasta que amanezca Y échale a maguey ¡Bien se la vimos! Y aire va para todos los tíos borrachales Escuchen señores Aquí está la historia Del tío borrachales La gente le apoda Le encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Le gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantante Tequila o cerveza Coñac, whisky o vino Charanda o tepache Alcohol o tejueno El tío borrachales Agarra parejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío borrachales No tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemio El tío borrachales Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío borrachales Siempre anda diciendo Salud mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Canta pedo tío No, hombre, mis ojos Siempre van a hacer veros Comenzar Y borrando a yo Esa es lo mejor Escuchen señores Aquí está la historia Del tío borrachales La gente le apoda Le encanta la peda Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Le gusta de todo Tomás, catarante Poneros y mercados Se siente cantante Tequila o cerveza Coñac, whisky o vino Charanda o tepache Y sigue y sigue El ritmo y sabor De banda ¡Maché! El teterete es un animal Que cuando va caminando Tus ritos se van a moler Parece que va bailando El ritmo del teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en un rap Y te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dices Muévete, muévete, muévete teterete Muévete, muévete teterete ¡A ver todos! ¡Aplaudiéndole, bailando! ¡Y sigue, y sigue, mame! El teterete es un animal, que cuando va caminando, un poquito se va a molear, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda, si quieres divertir, bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Y te miré, y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provocame, 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 a ver Atrévete, provocame, a mí Acércate, provocame, a mí De piel a piel, provocame, provocame Provocame, provocame, jamás Conquístame, provocame, a mí Encréncate, provocame, a mí Encréncate, provocame, a mí Y conquista, mi amor Vamos todos, vamos A mover el bote Sabroso, sabroso Mami, como anoche Vamos todos, vamos A bailar se ha dicho Todo mundo alegre Moviendo el culicho Vamos todos, vamos A moverlo suave Que se siente el ritmo Que el estrés se acabe Vamos todos, vamos A moverlo rico Vamos a ponerle Sabrosura al ritmo Vamos todos, vamos A moverlo todos Hay que divertirnos Hasta por los codos Vamos todos, vamos Muevan la cadera Muestren sus encantos Hagan lo que quieran Vamos todos, vamos A mover el bote Como licuadora Moliendo camote Vamos todos, vamos Hay que darnos vuelo Que se ve el ambiente Suelo, 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 suelo Y esta la dedico A todas las presumidas Que sea Después les digo lo que quiere decir Que sea Esas menas que estoy viendo No han querido ni bailar No les ha agradado el ambiente Y se van a retirar Son un poco refinadas De costumbres muy agar Yo diría que hasta parecen Presumidas que sea Que se vayan No, no, no Que no se vayan Que se queden Sí, sí, sí Que sí se queden Es que dicen que no se hallan ¿Y qué? Es que francamente Esta música no nos pasa Paren esa música y esas profetas A ellas es un tapero heavy metal Hay que dar descanso y agarren la onda Son presumidas pero buena onda Creo que las ganas van a quedarse Que sigan la música No hay que alarmarse Con unos besitos se van a calmar Es que son presumidas Sin amanzar Presumidas S.A. Quiere decir Presumidas sin amanzar Las dos son pollonas finas Luego, luego se les ven Son de gallinero copies Quien las trajo, no lo sé Antes digan que vinieron Ellas no querían venir No se sienten en su ambiente Por eso se van a ir Que se vayan Que se vayan Que se queden Si, 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 que se queden Es que dicen que no se hallan ¿Y qué? Es que el ambiente Esta bien bula Paren esa música y esas profetas A ellas les gusta poco heavy metal Hay que dar descanso y agarren la onda Son presumidas pero buena onda Creo que las ganas van a quedarse Que sigan la música No hay que alarmarse Con unos besitos se van a calmar Es que son presumidas Sin amanzar Ni si, si, que se queden No hay queitar Que se queden Es que dicen que no se hallan Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si tumbando caña Si, si tumbando caña Y ánimo resolana Y échale vía corona Y ahora hasta San Marcos Copa Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si tumbando caña Si, si tumbando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Si, si tumbando caña Guatemala récord Cinco cero dos Cinco cero dos DJ nada DJ nada Pro Music Mix DJ cinco cero dos Sp caña Tdinco cero dos Navy Meина No tumbo caña Incluyo Sequenta Voice O Ponder